Ya han comenzado los trabajos para la desinsectación y derratización de toda la red de alcantarillado. Una actuación que aunque se realiza durante todo el año, durante los próximos tres meses, se intensifica ante la llegada de las altas temperaturas que facilitan las concentraciones de insectos y roedores. La empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, Hidralia, es la encargada de llevar a cabo esta campaña que ha dividido el municipio en 54 sectores, tanto del casco urbano como del extrarradio, para facilitar la gestión de los tratamientos con biocidas. Y los trabajos han dado comienzo en la zona que comprende desde Calle Terraza, Avenida San Lorenzo. Durante esta campaña se actuará en los 406 kilómetros de la red municipal de alcantarillado, en los 15.225 pozos de registro y en los 9.359 inbornales. Los propietarios de las viviendas y establecimientos serán informados mediante carteles del día en el que se actuará en su zona y de la posibilidad de que aumente el número de insectos en la vía pública como consecuencia del tratamiento. Los trabajos se intentan realizar siempre a primera hora de la mañana en las calles más céntricas y en zonas comerciales, a fin de que la actividad cotidiana de particulares y negocios se interrumpa en la menor medida posible.